hola amigos del face y de youtube aquí les presento tres modelos de muñecos de nieve con motivos peruanos con telas de motivos peruanos muy bonitos hice tres muñecos de nieve diferentes puedo hacer más de diferentes modelos pero acá ya les voy presentando tres de ellos acá tengo este que me sabió muy gracioso y muy original los muñecos de nieve que acá en españa y o en cualquier país europeo o de eeuu la época de navidad es en frío en época de invierno del frío entonces este en cambio el latinoamérica en centroamérica hace calor en verano entonces es graciosito no ver un muñeco de nieve con su sombrerito su ropita pero bueno yo yo los he hecho así porque me encanta he visto muchos modelos también por internet entonces me encanta hacerles ropita yo lo yo 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 mismo escribo está este chalequito por ejemplo con su pulsera su sombrerito adorno en la cabecita y bueno etcétera vale entonces acá son tres modelos la persona que quiera tres de éstas yo le hago tres de éstas o quieran más de esto yo le hago exactamente igual o igual que éstas o pongamos que alguien viva cerca y me diga rosa enséñame tus muñecos que te quiero elegir uno o dos o tres yo encantado vale aquí son estos tres que tengo también voy a hacer reyes magos para lo que les gusta reyes magos y no les gusta papanueles vale gracias gracias por ver mis vídeos y por dejar sus comentarios veo que ven mis vídeos pero que no dejan sus comentarios me gustaría que me dejen sus comentarios y voy a volver a hacer la corona de adviento o corona que se cuelga en la puerta con papel periódico pero nuevo un vídeo nuevo porque el anterior lo hice con muy alto volumen y casi no se entiende nada vale déjenme sus comentarios y sus puntuaciones muchas gracias